En caso, un paciente sí haya tenido verdaderamente disuria o polaquuria, mujer más joven o varón, que es más raro tener cistitis, pero vamos a ver el caso de mujeres. Esta es la clásica sensibilidad antibiótica de una Ecolible. Y miren, mayo de 2024. Igualita hace 20 años. No, menos, desde 2005, ya 15 años. Igualita. Y a qué me refiero, ¿no? Lo que les han vendido ustedes, que Ecolible es igual a Carvapenem. Es cierto, hay sensibilidad a Artapenem y Meropenem. Acá no son imipenem. Es resistente a ceftraxona, cefalosporina, sí, está acá. Pero miren acá, ¿no? Es sensible a Ampizulactan, solo por sentido común. Zulactan es un inhibidor de beta-lactamasa. Si el germen produce beta-lactamasa y yo le doy un inhibidor de beta-lactamasa, lo voy a anular y va a actuar la piscilina. O acá le pueden poner cualquier cefalosporina o piscilina. Y acá le pueden poner cualquier inhibidor de beta-lactamasa. También existe Ampizulina, la gulánica, Piperacilina, Tazobactan. Y lo que están vendiendo ahora, los que vendieron en su momento, en el 2000, los carapenes originales. Ahora, como ya son genéricos y ya no tienen que vender, están fabricando la septacidima Avivactan. Como la mezcla no es genérica, entonces lo venden como medicamento de marca. Y ya tienen 20 años más para sacar sus réditos, ¿no? Cosa que fabricaron por usar carapenes, ¿no? Porque se usa para generar resistentes a carapenes. Pero miren, ¿no? La Ecolibre es sensible en Piperacilina. Y no es porque sea este eurocultivo, ¿no? Si no hay estudios, busquen en Padmed Ecolibre. Palabras clave, apicilina su baclan. No va a encontrar solo un estudio. Amicacina también. Sensible. Antes, hace 10 años, no había tanta disponibilidad de carapenén o más. Y usábamos, teníamos que usar amicacina, era más caro y el paciente no podía comprar. Y algunos pacientes mejoraban, ¿no? Pero estaba acá. Pero este es el caso de pilonefritis. En caso de cistitis, y bien acá, sensibilidad, nitrofonoctuvina y fosfomicina. Lo que sí nunca deben usar es quinolona. ¿No tiene sentido? Y tampoco cotrimoxasol o trimetrofina y subametroxasol. Y eso está en el Up Today de hace tiempo, ¿no? Y esta charla la hice en 2018. La pueden ver ahí en el QR también. Y lo he sacado del Up Today, ¿no? ¿Qué hice? Cistitis aguda. Ni siquiera lo he traducido. Lo he copiado tal cual como está en el Up Today de esa época. Ya seis años. ¿Hay el factor de riesgo? No. Si no hay factor de riesgo, voy acá, ¿no? Tomo el cultivo de orina y puedo dar cualquiera de estas. Bueno, acá recomiendan el cotrimoxasol, pero no. Nitroforantoína, fosfomicina. Para cistitis aguda. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, la infección, las bacterias están en la vejiga. Las nitroforantoína y la fosfomicina tienen una carga muy alta en orina. Son las necesidades que actúan ahí, ¿no? No tienen que usar este carvapenebs en cistitis aguda, verdadera, ¿no? Me refiero. Y esto no va a cambiar. Por ahora. ¿Por qué? Porque poca gente usa nitroforantoína o fosfomicina, ¿no? La fosfomicina todavía es cara, pero ¿por qué no se usa? La nitroforantoína es barata, ¿no? No tienen que usar el meropenem, ¿no? Solo se usa meropenem o carvapenebs. O ampisulactam o amicacina. En piel de fictitis aguda, ¿no? Por eco liulé, me refiero.